Gracias Señor por la iglesia que me diste Gracias Señor por la misión que has puesto en mi Gracias Señor por la iglesia que me diste Gracias Señor por la misión que has puesto en mi Aquí hay visión y prosperidad para la nación Gloria a Dios, mis amados hermanos Muy buenos días a todos ustedes Que están conectados a la voz de Visión en Cristo Internacional Así queremos conectarle a todos ustedes A nuestro Cristo bendito la gloria Poder conectarles y enseñarles lo que Dios quiere que cada día vayamos aprendiendo Lo que Dios quiere en cada momento nos vayamos edificando Y levantando cada día más y más En este centro de capacitación espiritual y celestial Que Dios nos ha mandado para que los que lo reciban Con agrado, los que verdaderamente quieran aprender y dejarse enseñar Puedan salir de aquí dignos representantes de Dios acá en la tierra Y no se la pasen vagando o no se la pasen únicamente confiados y reposados Les saluda el Pastor Edgar Mendoza de Visión en Cristo Internacional Y todos juntos démosle los buenos días Padre Buenos días Hijo, buenos días Espíritu Santo, Dios del Cielo Por todo lo que tú nos das y todo lo que tú Santísimo Cielo Papito Nos permites vivir día tras día En este día queremos darte gracias Papito Dios por este hermoso día Papito Dios que tú nos regalas y nos bendices Y nos das esta oportunidad de buscarte Papito Dios Gracias Santísimo Dios del Cielo Sé tú mi Dios, el Dios que desde lo alto nos ilumina Y nos enciende esa luz, esa luz de esperanza En cada uno de nosotros para poder llevar tu palabra con poder y gloria Aleluya, bendito Dios por todo ello Mis amados hermanos Desde la voz de Visión en Cristo Internacional Comenzamos nuestro programa Y esperando que todos estén ya listos y preparados Para recibir la enseñanza del día de hoy Junto al siervo Leonardo Moreno Rivera El cual ya lo tenemos en línea Y nos comunicamos para recibir la enseñanza En el nombre de Cristo Jesús Amados hermanos, que bendición, que bendición Que bendición nos regala Papito Dios en este hermoso, precioso, maravilloso día Mis amados hermanos Hoy que es día Amados hermanos Es el día verde lechuga Si Un día totalmente diferente al de ayer Porque el día es el mismo color lo hice El color de ayer era uno El color de hoy es otro El color de mañana es otro Así como dijo el Maestro Jesucristo Cada día tiene su propio afán Claro Y su propio mal Porque cada día es un color diferente el uno al otro Esto tiene que aprender usted Que dice que es cristiana Que es cristiano Y que busca la presencia de Dios Todo esto tenemos que aprender Porque ayer me pasó tal cosa Y porque hoy no Porque las cosas ayer me salieron bien Y hoy me han salido mal O porque ayer me salieron mal Y hoy me han salido bien Es que cada día tiene su propio color Y cada color tiene su propio significado Hoy tenemos un día Que es el verde lechuga Oígame bien Y es un color Si Totalmente diferente Hoy es un día De verde esperanza Digámoslo Si Y entonces Usted tiene que aprender a conocer esto En el nombre poderoso De Cristo Jesús Es algo que Dios nos da Para que aprendamos Para que vivamos Para que tengamos Para que tengamos esa Esa perspectiva Esa seguridad Esa confianza Usted no puede pensar que ayer Es igual a hoy No Yo quiero que usted entienda Usted ayer en su tienda Pudo haberse vendido mil dólares Y es posible que hoy se venda Dos mil quinientos Se venda dos mil O ayer vendió Mil dólares Y hoy apenas vender Quinientos o seiscientos Si Y usted dice Pero por qué Por qué Por qué Por qué Lo que no entiendo Por qué No lo va a entender jamás Porque no le va a quedar fácil Entenderlo Como así pastor No No le va a ser fácil Entender esta parte Si Porque un día Tenemos tanta bendición Y por qué Otro día No tenemos la misma bendición Si Bueno Óigame bien Y usted me dice Ayer me la pasé Totalmente alentada Alentado Nada me dolió Y en cambio Hoy me he levantado Que me duele una cosa Me duele la otra Me duele aquí Me duele allá Como con tristeza Como con melancolía Como con Angustia Como preocupación Como desanimada Y todo Si Es que cada día Trae su propio Afán Y cada día Trae su propio mal Porque un día Es distinto Al otro día Cuanto al color Se refiere Y como los colores Tamos significado Si Entonces Eso es lo que nos pasa Mis amados hermanos Para que aprendamos En este centro De capacitación espiritual Y celestial Enseñamos Absolutamente Todo Porque es El centro De capacitación espiritual Y celestial De Jesucristo Entonces Él es el que habla Y muestra Se enseña Jesucristo Todos los días Nos enseñó Una cosa diferente Desde que llegó Hasta que se volvió a ir Pero no era una cosa Distinta Como decir No Lo que él hacía Era que cada día Nos daba una enseñanza Pero a continuación Si Era que seguía La enseñanza de ayer Continuaba hoy Pero ya con Algo más adelantado Mañana con otro Más adelantado Y él le decía Le decía a los discípulos Que pusieran mucho cuidado De lo que él enseñaba Porque él iba a estar Poco tiempo Que era lo más importante Él lo hacía Era porque él iba a estar Muy poco tiempo Aquí en la tierra Y entonces él quería Que todo el mundo Aprendiera Si Pero Es lo mismo Que hace Leonardo Moreno Usted Dedíquese a aprender No a criticar Ni mucho menos Si Porque hay gente De otros países Que me están Me duele Cuando dicen Que lo que yo enseño No es de Dios Si Y eso si me preocupa A mi hermanos Cuando la gente Empieza a decir Que no es de Dios Pastores Que le están regalando Hoy le están regalando Lo que es la intercesión Y le están regalando Bueno Lo que corresponde A cada país Dios me tiene orando Por cada país Amados hermanos Hola que los del grupo Todos Tengan ya su Enseñanza De cada país Y se den cuenta La importancia que es Si Entonces Ahí estamos enseñando Lo que el mundo Nunca aprendió Nunca le enseñaron Si Por ejemplo Los argentinos Los argentinos No sabían Que era el verdadero evangelio Ni como ponerlo en práctica Y todos los presidentes Del mundo Que ya van 81 Le hemos mandado 81 hemos subido Pero le hemos mandado Por lo menos A unos 78 Creo Más o menos O unos 75 Si Y entonces Estos presidentes Se le están mandando Directamente a ellos Y para ellos Es algo raro Algo extraño Algo que ellos No pueden Percibir Si Y a lo mismo Lo están mandando Los pastores Porque los pastores Estaban convencidos Que ellos Estaban predicando El evangelio De Dios Pero ahora Que estamos Le estamos mandando A regalar Ojo con esto A regalar No estamos vendiendo Y estamos bajando Las Estamos bajando Amados hermanos Para cada pastor Y ministro Lo que sea Le estamos bajando La enseñanza La aplicación De lo que le estamos Mandando también Al presidente Y los pastores No están aceptando Hermano Son muy poquitos Los que han aceptado Ellos no creen ¿Por qué? Porque ellos Estaban En la ideología De un Evangelio Que les habían enseñado Desde mucho tiempo Atrás ¿Verdad? Ellos venían Siguiendo la secuencia De hombre Y el maestro Jesucristo dijo Maldito el hombre Que confía en el hombre Entonces ellos venían Con la secuencia ¿De quién? Venían con la secuencia De hombre Mis amados hermanos Ahora se encontraron ¿Sí? Que lo que ellos Venían siguiendo Durante muchos años No es lo que hoy Están aprendiendo Y entonces ¿Qué cristiano Hace cuenta Que el evangelio Que hoy están predicando Es el evangelio terrenal? Usted que me oye Que me ve Y que me escucha Usted no sabía Que el evangelio Que usted llevaba Era el evangelio terrenal Y entonces Mucha gente me oye Y que dice No, prefiero volver A mi iglesia Este pastor Te he equivocado Me dicen Muchos dicen Que yo estoy equivocado Algunos han tenido Que tachar Los hermanos De mi correo Buscar Quien me lo baje Bueno, ya estoy Aprendiendo Bajarlo Pero tenía que buscar Me baja esta persona Aquí hermano Pero como esta persona Me va a decir Que yo estoy equivocado Ahora, quiero que usted Entienda esto Amados hermanos Que lo he dicho Varias veces ¿Cuál? Es que yo fui formado Por el Padre Por el Hijo Y por el Espíritu Santo Personalmente No fui formado Por ningún instituto Ni por misiones Ni por congregación No fui formado No fui formado Por seminario Ni por universidad cristiana ¿Por qué? Porque ese evangelio Que tiene Un evangelio De continuismo Un evangelio Que el primero Se equivocó Y todos siguieron La misma línea ¿Sí? Y es un evangelio Más fácil Porque todo el mundo Vive con el evangelio De facilismo Ese evangelio Donde no hay que pagar Precio Donde dice Que ya Cristo Oró por nosotros Donde le enseñan A usted Que ya Cristo Pagó el precio Por usted Donde le dicen A usted Óigame bien Que usted Es nueva criatura Le dicen a usted Que usted Hubo escogido Antes de la creación Del mundo Todo eso Dice la Biblia Hermano Y que usted Es salvo por fe No por obras Y de ahí para allá Le van mostrando Una cantidad de cosas ¿Sí? Y la gente Le gustan Cuando le hablan así Pero no Aceptan Cuando yo les digo Hermanos Es una equivocación Lo que Dios dijo Y lo que dice la Biblia Y lo que escribió Pablo No es como la gente Está pensando Sino que eso Tiene una profundidad Eso hay que buscar Una profundidad Para poderlo entender Y eso es lo que hace Lo que el maestro Jesucristo Vino a enseñar Y es lo que enseña El pastor Leonardo Moreno Que fue formado Por Cristo Entonces Yo le enseño A usted algo Totalmente diferente A lo que usted Está acostumbrado A escuchar Entonces eso No crea que es fácil Hermano Para que el pueblo Diga Ay ahora si entendí No Todo el mundo Está convencido De lo que ven De lo que oyen De lo que escuchan Y lo que leen De la Biblia Demasiado De la Biblia ¿En qué parte De la Biblia De la Biblia De la Biblia Eso es lo que De la Biblia Donde todo el mundo De la Biblia Exactamente Mayor De uno Uno en el cielo Otro en el suelo Y así sucesivamente Y a todo el mundo Le está diciendo Que ya estoy en la puerta Estoy en la puerta Entonces si está diciendo Cristo eso Es porque no demora Mucho tiempo Vamos a suponer Para que usted A ver si es capaz De entenderlo Vamos a suponer Que le faltarán Cinco años Que le falten Diez Que le falten Quince Que le falten Veinte años Todavía a Cristo Para venir Vamos a suponer No es así que yo Lo profetice Y lo dije Que le falten Veinte años Si hermanos Los profetas Mis amados hermanos Que Dios mandó A la tierra Venían de ciento En ciento de años Para que lo entiendan Por ejemplo El último profeta Que vino Amados hermanos Fue Pablo ¿Verdad? Y de Pablo A hoy Cuántos miles De años Hay Porque de un profeta A otro hermanos Se demoraba miles De años Quizá un mil años Quinientos años Trescientos años Así es como venían Los profetas Profetas mayores Ya profeta Profeta Y entonces Después de Pablo No hubo otro profeta Sino Leonardo Moreno Rivera Ay Rivera El problema Que muchos van a decir Ay Este hombre Como estaban agloreando Yo hablo con los que creen A los que realmente dicen Que me aman Y que me quieren Y que me siguen Y todo De Pablo De Pablo a mí ¿Cuántos años hay? Para que entiendan Entonces si Cristo Se demorara 20 años No va a llegar Otro profeta En 20 años Porque los profetas Venían Era cada 200 300 O 500 O mil años Era que yo mandaba Un verdadero profeta Profeta Pues No profetiza Que es lo que ustedes conocen La persona Que por lo menos No estoy hablando de profetas Sino dándole un ejemplo Pero como en el centro De capacitación espiritual Y se les estamos enseñando De todo sistema O todo completo ¿Sí? Entonces quiero que eso Les quede muy claro Mis amados hermanos Óigame bien Entonces Usted me está rechazando Me desprecian Mi vitupera Me carnesen Me critican ¿Sí? Me cuestionan Y cosas por el estilo No hablo de lo último No van a decir las hermanas De la último video Que les mandé No, no hablo de ese cuestionar Yo vengo hablando Del cuestionar Desde que hace 20 años ¿Sí? Y entonces Están convencidos Con su evangelio trucho Evangelio barato Evangelio esto Porque nadie Nadie les va a hablar De eso Nadie les va a hablar De ese evangelio trucho Ni el evangelio barato De eso no les habla nadie Porque todo Está metido en él ¿Sí? Todo está metido En ese falso evangelio Y entonces Por eso Hoy no se está predicando El evangelio espiritual Sino el evangelio Terrenal Óigame bien El evangelio terrenal Y esto es lo que yo quiero Que a ustedes les ponga Mucho sentido En vez de nos hacen Conmigo Criticarme Rechazarme Despreciarme Deberían de decir Claro Hermano Claro Ahora sí entiendo Claro Nosotros estamos predicando Es un evangelio de competencia Claro Si nosotros fuéramos espirituales No competiríamos Por tener la iglesia más grande La mejor emisora Más gente Más ovejas ¿Sí? No No competiríamos por eso La competencia de nosotros Sería diferente ¿Sí? Óigame bien ¿Por qué? Bueno La competencia De evangelio Si fuera espiritual Y celestial Debería de ser Por lo menos Que usted diga ¿Qué le parece hermano? Que este pastor De la iglesia allá Hermano Que tú el que llega Y sale completamente Sano hermano Pero no hay uno solo Que salga enfermo Todos salen sanos Pues déjeme decir hermano Que yo tampoco Me voy a quedar atrás Yo no me voy a quedar atrás Ahí yo también voy a hacer Lo posible hermano Para que todo el que venga A mi iglesia Salga sano Y entonces no haya No haya Posibilidad de que Mis ovejas Se me vayan para Pandesa de allá Eso es lo que dijo El maestro Jesucristo Mis ovejas Oye mi voz Y yo la conozco Y me llamo por su nombre Y todas me siguen Claro ¿Por qué? No Él nos Jesucristo nunca Nunca ofendió a nadie Nunca lastimó a nadie Nunca emigró de nadie Nunca rechazó Nunca dijo Jesucristo Yo soy mejor que ustedes No Él dijo simplemente Mis ovejas Oye mi voz Y ella me sigue Yo la llamo por su nombre Y nadie Me las arrebatará De mis manos ¿Y por qué lo dijo él? Ay Y eso es lo que Le estoy enseñando Eso es lo que Trato de enseñar a ustedes Con el verdadero evangelio En el centro de capacitación espiritual y celestial Que hasta el nombre es diferente Óigame bien Hasta el nombre es diferente De lo que estoy enseñando Y que enseña Leonardo Moreno Empezando desde la alabanza Hermano la alabanza Hermano la alabanza Que aquí cantamos No la canta nadie Ni el ritmo Ni música Ni nada Esto es completamente Original Y visión en la alabanza Y visión en Cristo Hermanos Es un centro de capacitación espiritual y celestial Original Aquí todo lo que nosotros enseñamos Aquí todo lo que nosotros enseñamos hermanos Es original Como así pastor Claro hermano Aquí lo enseñamos con profundidad y con sabiduría Con conocimiento Con entendimiento Con revelación Y enseñanza De lo alto Hermanos Aquí todo es original Evangelio Original Óigame bien Si Esto es lo que tiene que tener usted Y entonces Usted por lo menos llega aquí Y dice yo Nunca yo había escuchado este tipo de predica hermano Si Óigame bien Y en toda parte que hoy Me dicen lo mismo En toda parte que hoy También me dicen lo mismo hermano Me dice pastor Le digo la verdad Nunca yo había escuchado este tipo de predica Y donde quiera que voy Si Hay iglesias que me ha llevado Dios Y se han quebrantado Han habido pastores Y todos se han quebrantado conmigo Oiga bien Dice hermano Yo nunca había escuchado este tipo de predica Nunca había escuchado este tipo de enseñanza ¿Por qué? Porque lo mío es original Nosotros somos centro de capacitación espiritual y sexual Original Y aquí nosotros miramos Le encontramos los errores y defectos Hasta en su mirada ¿Sí? Hasta en su mirada Yo le conozco a usted los defectos ¿Por qué? Porque conozco Cómo el malino se ha metido en cada ser humano Y en la sola mirada se puede identificar Quién me está mirando Y quién no me está mirando ¿Sí? Que eso es lo que tenía el maestro Jesucristo Que era original Y por eso cuando miraba a la gente Y le decía No te turbes vuestros corazones Ah caramba Pero usted como me dio cuenta hermano ¿Sí? Yo te como me dio cuenta Es claro hermano Para leer la fácil ya se cuenta ¿Sí? Lo que no es fácil para usted Oígame bien Entonces Le estoy enseñando Referente A la enseñanza que les mandé O mejor el video que les mandé Donde hay una persona endemoniada Y otro que lo está liberando ¿Sí? Que le contabas Uno me dijeron Pastor Ese hombre no es de Dios Otro me dice Pastor Si es de Dios ¿Sí? Entonces yo le decía a ustedes A mí no me importa Si él es de Dios O no es de Dios Ni lo voy a criticar A la persona que está haciendo la liberación No amados hermanos A mí no me interesa Lo que él está haciendo Más bien Bueno Yo tampoco le paré mucha bola Tampoco a su A su El momento que le vi No le paré mucha bola A lo que él está enseñando O cómo lo está haciendo Sino que yo conozco el proceso Porque lo que siendo Aquel moreno pastor Yo también lo hice Y casos similares Se me ocurrieron a mí también Oiga bien ¿Sí? De que el endemoniado habla Y él hace pregunta al endemoniado Y él va contestando Pero yo quiero que usted vaya a entender Entendiendo esto Como le explicaba ayer ¿Por qué hermano? Ahora le hago una pregunta Y quiero que me la respondan Todos los que me están escuchando Y me están viendo ¿Qué hubiera sido Si ese muchacho No hubiera ido a la iglesia? Era allí cuando el varón Lo estaba administrando Que él cae Y empieza a responder Las preguntas que le hacen Y yo le hago también La pregunta a ustedes ¿Qué hubiera pasado Si ese muchacho No hubiera ido a la iglesia? Sino que hubiera seguido Su mundo Independientemente O si el varón Que está con él No lo hubiera liberado ¿Qué hubiera pasado Si no hubiera manifestado El demonio? ¿Si? Entonces Era un hombre normal Como quizá lo es usted Que me ve Y que me oye Y que me escucha Y como está llena la iglesia Son hombres normales ¿Si? Era un hombre normal Ahora le pregunto Y ese hombre así normal Se enamora de una mujer O una mujer se enamora de él ¿Si? Y se casa Únicamente Dieron cuenta Que él tenía problemas De demonio Cuando se manifestó Pero si no se hubiera manifestado O si no hubiera estado Eseí en la iglesia O si no hubiera sido cristiano Y entonces Se hubiera casado con alguien Pregunto ¿Con quién se casó esa mujer? Hay mujeres que me ven Y que me oyen Y que me escuchan ¿Con quién se casó esa mujer? ¿Con qué clase de hombre? Ya dieron cuenta Que estaba endemoniado Pero porque se manifestó Pero si no hubiera manifestado ¿Con quién se hubiera casado Esa mujer? Que todas las mujeres Que me ven Y que me escuchen Y me oyen Que me lo contesten ¿Con quién se hubiera casado? ¿Ah? ¿Con quién se hubiera casado? ¿Con un endemoniado? ¿Y qué clase de matrimonio Cree que iba a tener esa mujer? ¿Qué clase de hogar? ¿Y cómo creen ustedes Que habían nacido sus hijos? Déjenme decirle Mis amados hermanos Que eso está pasando hoy Dijo el maestro Jesucristo Mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Habló de un pasado Pero yo le hablo de un presente ¿Qué cree que está pasando hoy? ¿Qué cree que está pasando hoy Mis amados hermanos? Entonces cuando este hombre Le habla a su mujer ¿Qué cree que respondía a su mujer? Y así a su mujer Cuando la mujer Le habla a este hombre Cuando es ella ¿Qué cree que le está diciendo? ¿Quién cree que está hablando Por la boca? De él La boca de ella Entonces Si vamos a los matrimonios Les he dicho lo que me dijo Dios Nadie se está casado En este mundo No hay un solo matrimonio real O original ¿Por qué? Haga la pregunta ¿Por qué? ¿Usted cree que Cuántas personas Hay en esa iglesia Donde ustedes vieron Porque la iglesia Se ve que es grande Y que hay mucha gente ¿Sí? Y el único que pasó A la liberación fue él Ahora les pregunto ¿Cuántas personas Hay en esa iglesia? Si usted quiere Puede ver el video Y cuéntelo ¿Sí? Yo no lo veo Porque tampoco me ha interesado mucho Me interesa Fue la parte de la enseñanza ¿Sí? Alguien dijo Que estaban todos Vestidos de negro Pero es que si Todas las iglesias Están vestidas De negro Y las que no lo están No es porque Están liberados No Ellos lo hicieron Para Formar parte De su color La eligieron Como un uniforme De un equipo De fútbol De cualquier equipo Que sea Ole Compremos los uniformes blancos Bueno Pongámoslo blanco Ustedes lo pusieron blanco Pero no blanco Porque no hay ganado Sino blanco Dígame bien Porque Le gustó el color Quisieron ser distintos ¿Sí? Eso es totalmente diferente A que usted se gane La vestidura blanca Como si se la ganó Leonardo Moreno Y algunos de la iglesia De visión en Cristo internacional No todos Se lo han ganado Pero se visten de blanco Pero aquí hay gente Que no ha pasado Por liberación Pero para usted Pueden poner la vestidura blanca Tiene que botar Todo lo negro Que hay en usted Entonces Por eso los pastores De todas las iglesias Ovejas No se quitan El color negro Esto estoy hablando Porque a mí Me formó el Padre Y el Espíritu Santo Y me enseñaron Los colores ¿Sí? Y yo decía Señor ¿Por qué hay iglesia Que para en un velorio? Mi hijo Que asiste el corazón De ellos Usted viste De acuerdo a su corazón Aprenda esto En el centro De capacitación espiritual Y celestial Cada quien viste De acuerdo a su corazón Entiende De acuerdo a su corazón Cada quien Enseña De acuerdo A su corazón Cada quien recibe De acuerdo A lo que hay en su corazón Porque el maestro Jesucristo Dijo que en el corazón Había que Dijo que engañoso Del corazón Del hombre Y en el del corazón Salen los homicidios Los suicidios La mentira El engaño La fornicación El adulterio Sale todo De acuerdo a su corazón Hay gente Que no comete adulterio Hermano ¿Sí? Por el corazón Hay gente Que no son fornicarios ¿Por qué? Por el corazón ¿Sí? Y eso quiero Que ustedes lo vean Entonces Cuando Cristo dijo Engañoso Es el corazón Del hombre ¿Sí? Y el corazón Ya esto lo había enseñado Más antes Claro No con esta profundidad O con este tema Que estoy hablando Entonces De acuerdo al corazón Que usted tiene Es su arrogancia Su orgullo Su prepotencia ¿Sí? Su vanagloria Eso está en su corazón Todo esto Está en el corazón Hermano Ustedes en el corazón Triste Amargado Odio Lleno de odio Rencor Resentimiento Ahí está el color De su vestimenta Si usted se viste De acuerdo a ese color ¿Sí? Búsqueme una persona Que sea bien amable Bien formal Bien alegre Bien feliz Bien tratable Buena conducta Búsqueme una persona así Y que se vista de negro Verá que no lo va a encontrar Y dice No A mi color negro No me simpatiza Nunca me ha simpatizado Claro ¿Qué le va a simpatizar? Si es que su corazón Es limpio Y la Biblia dice Los de limpio corazón Verán A Dios Por eso muy poca gente Ha visto a Dios ¿Ah? Ni tiene la comunicación Con Dios Por el corazón Ay que lindo esto Amados hermanos Que bueno que le pongamos Sentido a esto Para que entendamos Entonces Cuando me dice Dios Nadie está casado En este mundo Porque como nadie Se limpió el corazón Entonces usted se casó Con ese corazón Sucio ¿Verdad? Mire que es tanto La contradicción Del corazón Y el engaño De los malos matrimonios Bueno la mayoría ¿Cuál? Que el novio Se casa de negro Y la mujer Se casa de blanco Mire Mire la contradicción Dice que los dos Dejarán padre y madre Y se unirá a su mujer Porque los dos Son una sola carne Y entonces yo pregunto Si los dos son una sola carne ¿Por qué el marido De negro Y la mujer de blanco? No habrá una contradicción Ahí mis amados hermanos ¿Ah? Y luego me dice Vean aquellos paredes Que se acaban de casar Y ya se van a divorciar Hermano No se van a divorciar ¿Cómo que no pastor? No Ellos se casaron Divorciados Ellos se casaron Con el divorcio incluido ¿Cómo así? Pues hermano Eran dos corazones Diferentes El marido de negro Y la mujer de blanco Ya ellos iban Con el matrimonio Iban con el divorcio incluido Porque no se casaron De acuerdo Y la Biblia dice Andarán dos juntos Si no estuvieran de acuerdo Si esto es de que se casaron Están en desacuerdo Oiga En desacuerdo Bueno ¿Qué otra cosa le cuento Así rapidito Del matrimonio? Porque no estoy hablando de eso Aparte que ya hablé Muchas cosas del matrimonio ¿Cuál? Cuando ustedes se casaron Invitaron a Raimundo Y todo el mundo Este es un término Me disculpan el término Pero es un término Muy colombiano Hermano Te invitaron a Raimundo Y todo el mundo De parte de la novia Y de parte del novio ¿Cómo fueron vestidos? ¿Cómo fueron vestidos? Pues también de negro ¿Sí es? Esta es su boda Fue una boda En luto Y en Iban vestidos de luto Supuestamente Dicen que el luto Y que es negro Y iban casados Iban en división Entonces lo correcto era Se lo estoy diciendo Pero no va a tomar a mal Pero a mí me enseñó Dios el matrimonio Y me dijo Mi hijo El matrimonio Tiene que ir todo de blanco Porque el matrimonio Tiene una ¿Cómo te llamas? Un significado Y se supone Que el que va a estar En el matrimonio Mi hijo Si es legal Si es legal Va a estar Dios ¿Sí? Y va a estar El padre El hijo El espíritu Santo Y ángeles Que lo van a proteger Y lo van a bendecir Pero ellos no vienen De negro Mi hijo Ni van a estar metidos En una pandilla De negro ¿Cómo la ves? Porque todos los que se casaron Están en una pandilla De negros Entonces por lo menos Me dijo Dios Nadie está casado En este mundo Porque no llena los requisitos A mí no me importa Que usted pastor Me esté viendo Y pastores Y ovejas Lo que sea Y me estén diciendo No, 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 no ¿Cómo así? Es tipo de equivocados Si es que no es la ropa A mí no me importa Usted qué piense hermano Yo no estoy hablando De Dios No estoy hablando De lo que usted Está pensando Y está imaginando Lo que usted le enseñaron Y a mí no me importa Usted qué estoy pensando Ustedes tenían que llenar Los requisitos ¿Sí? Y era vestido de blanco Ay, qué lindo esto Amados hermanos Qué lindo esto El matrimonio celestial ¿Cómo usted me va a decir Que su matrimonio No fue espiritual y celestial? Si ahí no estaba el padre De Dios Ni espíritu santo Están allí Ahí estaba el malino Y todos sus acecuaces Hermano Él estaba con todo Y su pandilla ahí Porque el malino Andra vestido de negro Y colores opacos ¿Sí? Y él también estuvo allí Imagínese usted Encima de su matrimonio Para que usted entienda Que si iba el demonio Metido ahí Me gusta que el matrimonio Iba Va a llorar ¿Cuántos fueron de blue gym? ¿Cuántos fueron de jeans? ¿Y cuántas mujeres fueron empantalonadas? Si esto no es de Dios ¿Por qué esa mujer De pantalones Y de gym Y tiene pantalones Y uno al matrimonio? ¿Cómo usted me va a decir Que el matrimonio suyo Fue hecho por Dios? Es una imitación Todo el mundo Vive bajo una imitación matrimonial Y para acabar de completar Su matrimonio ¿Quién lo dirige? Dígame bien Su matrimonio ¿Quién lo bendijo? Si Dios no estaba ahí ¿Quién le bendijo su matrimonio? ¿Ah? Si el gym Significa Diablo fuerte Y vaya Cuántos fueron vestidos de jeans A su matrimonio Entonces ¿Quién estaba allí? Vaya usted A las iglesias de hoy Que le digo a usted Que es el evangelio barato Y cuántos están cantando Alabanza con jeans O Sí con jeans Porque aunque la mujer tenga falda Es de gym Significa igual que el pantalón Gym Significa Diablo fuerte No me Dejate engañar De los gringos Que dice que Gym Es tela en inglés Para ellos sí Pero para Dios Es Diablo fuerte Así conocen las palabras Gym Diablo fuerte ¿Sí? Ah Y esto es muy importante Que explicarlo Entonces Volvamos al tema De la película Que es lo que me interesa Seguir enseñando Porque de ahí Tengo cosas para sacar Lo que usted no se imagina ¿Sí? Y entonces Les hago la pregunta ¿Qué hubiera pasado Si ese varón No pasa A la liberación Y se hubiera casado? ¿Qué cree usted Que está pasando? Usted que me ve Y que me oye Y que me escucha ¿Quién le garantiza A usted Que en su matrimonio Estuvo Dios? ¿Quién me garantiza A mí? ¿Y quién le garantiza A usted? Pastor Yo estuve el día De mi matrimonio Pero ¿Cómo estaban vestidos? De jean De negro ¿Ah? Y encima De esos se emborracharon ¿Ustedes creen Que Dios toma? Mis amados hermanos ¿Ustedes creen Que yo borracho? ¿Y que los ángeles Que fueron Fueron a tomar Y todo? No No hermano Dios no estuvo En su matrimonio Porque Dios no toma ¿Ah? Ni se viste Esos colores Ay pastor De razones Que me va tan mal Con mi marido De razones Hay tanto divorcio Tanta pelea Entre marido y mujer Bueno Oiga pastor Le cuento algo A mí en el mundo Cuando estaba En mi casa Con mi papá Y mi mamá Nunca Ellos me pegaron Nunca levantaron La mano contra mí Y con su marido Ese Cada rato Me pega Ese Trapea la casa Conmigo Me va La casa Conmigo ¿Ah? Y cada que Se emborracha No le puedo decir Nada Porque cualquier Cositas Me mete Mi bofetada ¿Ah? Ahora yo pregunto ¿Usted con quién Cree que se ha casado? ¿Con quién cree Que usted se casó Hermana? Se casó Con el mismo Que estaba En la película Que ustedes Están viendo Ustedes se casaron Con ese hombre Oiga bien Mire cuántos Demonios Manejan Ese hombre ¿Sí? Y ustedes Se casaron Con ese hombre Ahora Volvamos A otra vez Bueno Es que no quiero Hablar mucho Del matrimonio Pero sí Tengo que enseñarles A ustedes Que me contradicen ¿Por qué me contradicen? Porque no son de Dios ¿Sí? Usted está Entre los doce Evangelios baratos Por eso ustedes Dicen No Mi pastor Me hizo una cosa Muy diferente Oiga bien Por ejemplo Aquí hay gente Que van a ir enferma Y endemoniados Le hemos orado Le hemos sacado A esos demonios Y después de que Y cuando empieza Dice pastor Esta es mi iglesia Hermano Ahora sí Conseguí una iglesia Verdadera Como están diciendo Muchos del grupo Estamos conociendo El verdadero evangelio Ahora sí Bueno Ríase esto hermano Una vez que ya Le hemos ministrado Las siete veces O catorce veces O veintiuna vez Para jacarle todos los demonios Que no es una sola vez Sino varias Entonces ¿Qué pasa? No vuelven ¿Y por qué no vuelven hermano? Mire Que lo que pasa Es que el pastor moreno Pues que le enseña Bueno Y todo Se siente la presencia De Dios Está bien hermano Pero es que hay un problema ¿Cuál? Es que el pastor Únicamente habla de oración Y ayuno Hermano ¿Sí? Y le gusta que Y hay que pagar precios No hermano Cuando el pastor moreno El evangelio sale muy caro Porque hay que pagar precios ¿Sí? Que hay que estar ayunando Todo el tiempo Que hay que ayunar En cambio En la iglesia donde yo voy No es así Bueno ¿Cómo así? El pastor de mi iglesia Dice que Cristo Ayunó por nosotros Y que Cristo Pagó el precio por nosotros O sea que no debemos nada No hay que orar Y Cristo oró por nosotros ¿Sí? Y yo lo digo Porque he escuchado por radio En esos programas Que hacen de radio y todo Cuando el pastor dice Vea hermana Hermanos que me oyen Usted con que ore Cinco, diez, quince minutos Pero bien De corazón Con lágrimas y todo Dios escucha su oración Ese cuento Que hay que orar una hora Dos horas Que tres horas Que una vigilia Eso no Eso lo hizo fue Cristo Por nosotros Ya nosotros No tenemos que hacer Tipo de oración Claro Cualquiera que oye eso Dice me voy para allá hermano Yo me voy para la iglesia mejor ¿Sí? Porque el pastor Moreno Acá lo manda uno a orar Hermano Si es posible todo el día ¿Sí? Y que hay que ayunar Que hay que no Que hay que pagar precios Ahora que hay que pagar Que cuarenta y un día Ayuno hermano Que hay que poder Contestar al Padre Y el Espíritu Santo Que hay que cuarenta y un día Ayuno más Hay que orar Por haber hablado más Del pastor Moreno A ver Lo es Deifamado Otro cuarenta y un día Hay que para Limpiar mi corazón Hermano Póngale cuidado ¿Sí? No hermano Y encima de eso Nos agrega otros Cuarenta y un día más Para poder consagrar Mi familia A Dios Hermano No No Este pastor Moreno Está loco hermano Pero cómo va a poder Ayunar Si Cristo Ayunó por nosotros Aparte de que nosotros Cuando llegamos a Cristo Somos nuevas criaturas Dice la Biblia hermano Nosotros ya somos Nuevas criaturas Y entonces Pastor Moreno ¿A qué hora quieres que uno A ore, ayune y todo hermano? No Yo vuelvo a mi iglesia Ahora Ahí se da cuenta usted Los evangelios truchos ¿Por qué? Porque de su iglesia Que está poseído Que no ha sido liberado ¿Sí? También va a decir Para usted ¿Para qué oran? ¿Para qué ayunan? ¿Para qué? Si esto está hecho Bueno ¿Ah? Miren hermanos ¿Qué es lo que quiero Que ustedes entiendan? ¿Sí? Para que ustedes viera Lo que pasó en esa iglesia Las tantas cosas que pasaron ¿Sí? Ahora Quiero que entienda otra cosa Uno Cómo el demonio Habla por la boca a él Pero Dos Ojo con la confabulación Ojo con la confabulación Que hay Cuando el pastor Está hablando Si el pastor Que lo está haciendo No está bien liberado Hay una confabulación Con los demonios Entiéndame en esto Con los demonios Entonces también El demonio Hace lo que el pastor Le diga Que haga ¿Sí? A ver si me entienden El demonio Hace todo lo que el pastor Le diga que haga Porque están confabulados ¿Cómo así, pastor? Veamos a ver Si el pastor También fue liberado ¿Sí? Vamos a imaginarnos Ese muchacho Que está liberando Vamos a suponer Que no pasó Por liberación Porque no hubo necesidad Porque el pastor Le dijo que no había necesidad Que ya ha sido libre Por lo que Cristo Y este pastor Se va a un seminario O sigue ahí en la iglesia Y él ahí se gradúa Como pastor ¿Sí? Entonces Mire cómo El demonio Habla por la boca A él Pero qué pasa Si el pastor Es ese muchacho ¿Qué pasa Si el pastor Es ese muchacho? ¿Ah? Cuando él vaya a hablar Cuando él vaya Como pastor A ministrar a alguien ¿Sí? Entonces Ese alguien Que tiene los mismos Demonios que tiene él Le obedece Aparte de que La Biblia dice Que los demonios Están sujetos Ellos están sujetos Al hombre de Dios Y a Dios Pero si el demonio También Si el que está Ministrando Tiene los mismos Demonios que tiene él También el demonio Se sujeta Porque es como Una sociedad ¿Sí? Bueno Yo les voy a contar Lastimosamente El tiempo Se nos acaba Hermano Pero bueno Nosotros somos Dueños de nuestra emisora De lo que pasó En Colombia Perdón En Ecuador Hay un pastor Hermano Por cierto Colombiano Pero él vive En el Ecuador Y entonces Él había leído Mi libro El primer libro Que le dije a ustedes Que se perdió Que se quedó Que fue un libro De liberación ¿Sí? Y entonces Le había sorprendido La enseñanza Y este pastor También supuestamente Es ministro de liberación ¿Eh? Supuestamente Bueno Pero Ojo para usted Que me ve Y que me oye Y que me escucha En su Carátula En su ¿Cómo se llama? Bueno En el aviso Que tenía en la iglesia Decía Doctor Doctor Fíjame bien Primer nombre Doctor Él es de apellido Sandoval Algo así Y allí decía Doctor Sandoval Eh Ministro de liberación ¿Sí? Bueno Entro allí Porque me invitaron Él me quería conocer Yo fui a que me conociera Y a conocerlo a él Y él hizo su liberación Él hace liberación Para que aprendan Todo lo que me ven Y que me oyen Y que me escuchan Bueno Resulta que Él empezó A hacer su liberación Y sale una chica De las Que supuestamente Eran De las ujieres De él De sus líderes Bueno Y él empieza A ministrarle Y entonces Tú Sal acá adelante Y la chica Salió adelante Y él empieza A ministrar Y él dice Van a conocer Ustedes El poder de Dios Y él empieza Hermano Y todo lo que Le decía A la chica Lo hacía Demonio inmundo Que no se quede Que por aquí Que por allá Ahora sale Por vómito Y claro Ella Vomitaba Ahora sale Por Por bostezo Y ella abría Esa tremenda Bocota Bostezando Si Bueno Todos los movimientos Que le exigía Ella lo hacía Si Bueno Yo apenas Lo miraba Hermano Miraba el show Y bueno Pues el show Como show Está bueno Si Como show Está bueno Hermano Un show Bien montado Bueno Póngale bien cuidado Mis amados hermanos Resulta que ya Él se cansa Si De su show Que estaba haciendo Con esa chica Y mire Resulta que Se acabó Había una supuesta Había un cumpleaños Seguía allí También Y cuando Termina su show El pastor Queda la gente Tensa Todo el mundo Quedó así tenso Hermano Usted que me ve Y que me oye Y que me escucha Todo el mundo Quedó así tenso Mano Como paralizados Cada quien Se sentó en su silla Y algo por el estilo Si Pero así tenso Hermano Y me dice Papito Dios Mijo Coja la guitarra Él tenía dos guitarras Ahí Y me dice Coja la guitarra Esa Para que Libere el pueblo Mijo Porque usted Usted libera Con la sola voz Y con alabanza Yo le doy a usted Alabanza para liberación Mire como quedó El pueblo Si Entonces Le mandé a preguntar Al pastor Si me podía prestar Una guitarra Esas Mire Y entonces El pastor Me manda a responder Pero va a cantar Canciones espirituales Póngale que a usted Lo que le decía yo De las preguntas Que hay preguntas Que lastiman Que dieren Pregunta Que no tiene Ni respuesta Hermano Analice usted Que clase de pregunta Me hizo Dígale que si va a cantar Canciones espirituales Si ya sabe Que yo también Soy pastor Y que soy misionero Entonces Que clase de música Yo le iría a cantar No me iría a decir Que me dio cara De rockero Ni de que le iba a cantar Reggaetón Porque no tengo cara De eso Yo tengo cara De siervo Porque soy siervo ¿Verdad? Bueno Entonces Uy señor Le digo Uy señor Mira hombre Mira la pregunta De este pastor Hombre Una pregunta Sin respuesta Hermano Entonces Él tiene dos guitarras Volví y repito Una mala Y una buena Una guitarrita Que tiene un sonidito Por ahí Él ya la había archivado Porque no era muy buena Guitara Compró una guitarra Mejor Entonces Me manda Esa guitarrita Feita Dese en cuenta Ustedes Si el pastor Está liberado O no Mire la pregunta Que hace Y mire la guitarra Que me manda Hermano Si Entonces Le digo yo Le digo yo A Una chica Un chico Esos Dígale que me haga el favor Y me la temple O sea me la afine Una guitarra mala Ahí que hermano Eso no lo afina nadie Hermano Te diga el favor Que el pastor Que me haga el favor Y me la afine Porque esta guitarrita Es muy difícil Entonces El pastor Me voltea a mirar Desde allá Y más bien Que hace Me manda la guitarra buena Dice no De esa Lle la guitarra buena Mejor Entonces me manda La guitarra buena Con la que él Acaba de tocar Claro Se estaba afinada Él acaba de tocar Con ella Porque él mismo Canta su alabanza Bueno Bueno Entonces Agarro la guitarra Y me dice Dios Cante metal canción Hermano Y cuando canto Esa canción La gente Que estaba Toda tensionada Hacen así Y todo el mundo Se suelta Canto la segunda canción Y empieza hermano Todo el mundo A aplaudir Hermano Uno se paraban Danzaban Aplaudían El pueblo Ya fue liberado Hermano Toda la iglesia Si Bueno Canto la tercera canción Ahora si hermano Habría visto Como se puso El pueblo hermano Todo el mundo Danzando Y todo Bueno Todo Y me dice Dios No más No más Mío Era únicamente Esas tres No más Ya el pueblo Fue liberado Gloria a Dios Hermano Entonces Ya no más Y ya el pastor Me dice Por favor Siga cantando Hermano Siga cantando Si Y me avienta El pueblo Encima Y Y me dice El pastor Hermano Dígame una cosa ¿Usted por qué No sigue cantando? Le estoy dando La orden Que siga cantando Mire Como se puso La iglesia Alegre Y me dijo Dios Le he dicho Tres Le he dicho Tres Canté Tres canciones Se extensionó Ahora si pudieron Partir la torta Y comerse su torta Y todo tranquilo Entonces yo me paré Y me fui Me dice Dios Ahora váyase Se me van de aquí Andaba con mi escudero Se me van de aquí ya Bueno Nos paramos Y nos fuimos ¿Ah? Dese cuenta Usted hermano Para que vea Que los demonios Están confabulados En alguna ocasión Con el mismo Que los está liberando Ahora yo le pregunto A ustedes Para que ustedes Le pregunten A sus pastores Bueno Lo que ya Muchos fueron conmigo Ya no tienen que Volver a sus iglesias Pero hay gente Que está conmigo Están en sus iglesias También Recibiéndose Evangelio barato Entonces siguen Conmigo acá Lo bueno Y van a recibir Su evangelio barato En sus iglesias Todavía no se han apartado Bueno Pregúntele a su pastor Si él fue liberado Si él pasó Por el proceso De liberación Antes de ser pastor Y verá que Por cada 10 pastores 8 le van a decir Que no Que ellos fueron liberados Por Cristo Que cuando ellos Llegaron a Cristo Y recibieron a Cristo En su corazón Ellos fueron libres Eso le va a decir Cualquier cantidad De pastores hermano Ahí se da cuenta Usted Para que van a aprender Ustedes Porque muchas veces El demonio También habla Si el demonio Está confabulado Confabulado Con el pastor Que tampoco Ha sido Liberado Ahí cuando Dijo el maestro Jesucristo Sacá primero La viga Que está en tu ojo Para que puedas Sacar la paja Que tiene Tu hermano Hermano Cualquier cantidad La cantidad de pastores Hoy Tienen la viga Todavía allí Por eso no pueden Recibir el evangelio Espiritual Porque estos Claro Son dos cosas Que no van El agua y el aceite No la van No se puede unir Hermanos No se unen El agua y el aceite Esto quiero que le quede Muy claro ¿Por qué pastor? No, no Es que el agua Es una cosa hermano Y el aceite es otra El agua y el aceite Nunca se han podido unir Ni se van a unir Jamás Vayan aprendiendo Por lo que le mandé El video Para enseñarle De allí Muchas cosas Mire Ya hoy les enseñé Otra cosa más profunda Pero yo quiero Que usted entienda Es La iglesia Que usted va Y usted le habla Al pastor Oiga pastor ¿Por qué? ¿Por qué usted Viste de negro? ¿O por qué Otras iglesias Como Visión en Cristo Visten con el cuento Del color del arco iris Que no sé qué? Y dice que hay que Vestir de blanco No No, no, no Eso no es así Eso no es así Son esos pastores Neófitos ¿Sí? Porque Pablo dijo Oiga bien lo que dicen Pablo dijo Que no las vestiduras Externas Sino las internas ¿Se da cuenta? Dios no mira El color de la vestidura Es cierto Hermano Es cierto Para usted Que está en su evangelio trucho En su evangelio barato Y lo que es peor Dicen ser profetas Dicen ser profetas Ahora quiero que usted Entienda esto Bueno Es que el tiempo Se me acabó hermano Pero es bueno Bueno Lo seguimos hablando En la próxima clase No se pierda El próximo capítulo No es que dice En la película O algo así No se pierda El próximo capítulo Algo así creo que dice ¿Sí? Para que siga aprendiendo Más de esto Para que ustedes Se dan cuenta ¿Por qué? Fue que Leonardo Moreno Miró el video Y se lo mandó A la iglesia Que supuestamente Están conmigo Para que ustedes Vayan aprendiendo Ya se da cuenta Ya se dio cuenta Que usted se casó Con un marido Que no fue liberado Y que usted se casó Con una mujer Que no es liberada Y por eso Se mantienen peleando Demonio Con demonio Pelean hermano Oiga Demonio Con demonio Pelean ¿Y sabe por qué? Porque los demonios Son horribles hermano Son feos Oiga Los demonios Son horribles Lo más feo Que pueden ser Los demonios hermano Entonces el marido Voltea a mirar A la mujer Y la mujer Se ríe Y entonces El demonio Sabe que él Es súper feo Y cuando ve Que la mujer Se ríe Y entonces El demonio dice Esta se está hablando De mí Y aquí Pablo Y le mete Su puñetazo hermano Oiga La mujer Voltea al marido Y el marido Se sonríe Y la mujer De aquí Pablo Insulta Pensando que Está burlando De ella No hermano Ninguno De los dos Está burlando De los dos Sino que los dos Son horribles Son feos Usted quería saber Por qué pelea Marido y mujer Como los dos Fueron liberados Y como los dos Son tan feos Gloria a Dios Hermano Me disculpa Que me ría Pero Yo prefiero reír Que ponerme a llorar Hermano Conociendo la verdad Yo he conocido La verdad Pero para reírme No para llorar Hermano Gloria a Dios Por ello Vamos a la gracia Papito Dios En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Señor Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Por tu bendito amor Por tu misericordia Y por tu Santo Espíritu Señor Gracias te doy En este hermoso día Por la palabra Te doy gracias Por ese video Padre amado Que me dio Para sacar Cualquier cantidad De enseñanzas De allí De ver Cómo el mundo Está confundido Y cómo están llenando Lo que es tremendo El mundo confundido Y están haciendo Iglesia grande Para llenarlas El mismo demonio Está llenando Las iglesias Porque a él le conviene Para que no lo descubran Él mismo ha montado Su propia empresa Por eso les he comentado Y les sigo comentando Al pueblo Señor bendito Dios En tu nombre Que hay evangelio espiritual Y hay evangelio satánico Hoy se está viendo El evangelio satánico En el mundo Padre amado Muy pocos son espirituales Padre amado Con ese evangelio satánico Padre amado Que es diabólico Por eso todos Están vestidos de negro De colores bien oscuros Bien opacos De colores Que no representan Absolutamente Nada para tu gloria Ni tu gracia Papito Dios Por eso hoy La gente no quiere Aceptar a Leonardo Moreno Rivera Porque traigo Un evangelio espiritual Y evangelio celestial En el nombre Poroso de Cristo Jesús Gracias papito Dios Por esta palabra Gracias por tu bendito amor Gracias por la gente Que me está escuchando Que me están viendo A esta hora Padre amado Santísimo Dios Gracias por esta bendición Y por este nuevo día Que tú nos has dado En el nombre Poroso De Cristo Jesús Gracias mi Dios Señor Yo presento A todas las personas Cristo bendito Que me ven Que me oyen Que me escuchan Que tan lamentablemente Han caído en este error Del evangelio Y están pasando Señor Situaciones tan difíciles Que ellos quisieran Salir de él Mucho me pregunta ¿Cómo hago entonces Pastor? Padre Dios Tan solo tú Puedes decirle La verdad a ellos Yo presento esta lista Donde hay tantos enfermos Como en el Ahí Santísimo Dios Una cantidad de gente Que le mandaron también Al Pastor Erga Cristo bendito Esta gente Padre amado Ahí nos damos cuenta Cristo bendito La situación que están viviendo Para que ellos También se den cuenta Padre amado Porque muchas de estas personas Que están pidiendo oración Pertenecen a unas iglesias Casi todos Son de iglesia Y están pasando Y nos mandan Señor Para que oremos por ellos Clamemos por ellos Intercedamos por ellos Y me dicen Que ellos sienten La presencia Y han sido sanos Pero si son de otras iglesias ¿Por qué tienen que pedir oración A esta iglesia Padre amado? Cuando son la iglesia Que están diciendo Que yo soy falso profeta Falso maestro Si yo soy falso ¿Por qué me mandan A pedir oración? Es lo que yo no puedo entender Pero luego dicen Que se han sanado Cuando oramos aquí Todas estas personas Antimos Yo que andan buscando Limosna De oración Lo presento Delante de ti Uno de ellos Su vida Su alma Su cuerpo Su corazón Su mente Su espíritu Y todo su ser Para que tú tomes control El dominio del Señor Yo de ellos Como también A toda mi familia Que está aquí Y en esta carátula Señor A todos ellos Los presento Delante de ti Y de todos ellos Presento Uno del espíritu De ellos El espíritu Santo De ellos Y entrego Su vida Su alma Su cuerpo Su corazón Su mente Su espíritu Y todo su ser Papito Dios Para que en este día Los consagro en tus manos Consagro a toda mi familia Los que están presentes Y están ausentes A 140 personas De mi familia Papito Dios Los entrego En tus benditas manos Para que tú Los bendiga grandemente Para que tú Fíjese la mirada Sobre ellos Igual que estas personas Que están aquí Y todos los que me están viendo Me están escuchando A esta hora Señor Me oyen Me escuchan Y me ven A todos los presentes Delante de ti Entrego su vida Su alma Su cuerpo Su corazón Su mente Su espíritu Y todo su ser Señor Y que tú seas Arramando una unción Que es una unción especial Sobre cada persona Padre Amado Que ellos sientan Hoy que el color Hoy que es el color Verde Verde de lechuga Espíritu Santo Que ellos empiecen Empiecen a sentir el juego A sentir el juego A sentir el juego Porque hoy la unción La unción verde de lechuga Caiga sobre ellos Sobre ellos Sobre ellos Sobre ellos Sobre ellos Sobre todos los que me ven Que me oyen Que me escuchan Sobre la gente Que diema Ofrenda Trae en primicia Sembrado por este ministerio Señor Cae raíz de juego Raíz de juego En toda la gente Que está ayunando Que me piden cobertura Del mundo entero Para poder ayunar Sentir Dale jueza Fortaleza Cobertura Y compañía Dale jueza Fortaleza Cobertura Y compañía Padre Amado Dale jueza Fortaleza Cobertura Y compañía Te lo pido En el nombre Poroso De Cristo Jesús Espíritu Santo Glorificate 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 De una manera especial Se ha quemado Toda la dolencia Está quemando La dolencia La enfermedad Espíritu Santo Yo quemando 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 Aún hay pastores Me dice el Espíritu Santo Hay pastores Que están postrados Recibiendo 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 Hay pastores Que ahora están sufriendo Con dolor de cabeza Algunos tienen alguna enfermedad O fuerte dolor de cabeza Ahí están sanando Está sanando Está sanando Ahí está Recibe 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 sanidad Recibe sanidad Recibe sanidad Recibe sanidad A todos los que están en esta lista A los pastores Que me ven Que me oyen Todos los líderes Y todos de otra iglesia Recibe 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 sanidad Porque es el fuego de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios Juego de Dios Cayendo Juego de Dios Quemando Juego de Dios Limpiando Juego de Dios Purificando Juego de Dios Santificando Juego de Dios Destruyendo Toda la fortaleza Toda la fortaleza Y toda fuerza extraña Todo viento contra él Los arranco Los arranco Los arranco Los arranco Los arranco Mil millones de veces Repetí Mil millones de veces Por los cuatro Viento Oriento Siguiente Norte Sur Los arranco A todos A todos A todos A todos Los arranco Y los consagro A los pies de Cristo Arranco su negocio Arranco su finanza Arranco su salud Arranco su oficina Su consultorio Su internet Su vehículo Su taxi Su camión Arranco Lo que tiene Venta de ambulantes Arranco a Toño Que vende autos Lo que venden autos Santísimo Yo los arranco Los arranco Arranco los autos Que venden este día Los arranco Los consagro A los pies de Cristo Los arranco Los consagro A los pies de Cristo Los arranco A los malinos Y los consagro A los pies de Cristo Padre amado Porque a los pies de Cristo Santísimo Y yo A los pies de Cristo Van cayendo Van que los arranco De ligadura Taura Conjuro Y maldición Eólica y satánica Por los cuatro Viento Oriento Siguiente Norte Sur Este Oeste En el nombre De Cristo Jesuit Y gracias Padre Y gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Porque todas estas personas El malino Los tenía atrapados Frustrados Encadenados Amordazados Cautivos Presos Bloqueados Embargado Los tenía esclavos Pero yo los arranco Y los consagro A los pies de Cristo Declaro que hay sanidad Que hay testimonio En este día En el nombre Poroso De Cristo Jesús Y a todos los bendigo Con la bendición Poderosa y gloriosa Del Padre Del Hijo Y la unción Del Espíritu Santo Del Dios Del cielo Que la luz De Cristo Me los ilumine Amados hermanos Les habló El mensajero De Dios Leonardo Moreno Rivera De visión En Cristo Internacional Gloria a Dios Patorega Que Dios Me lo bendiga Continúe usted Así sea Para la gloria Del Todopoderoso Mis amados hermanos Con esta gran enseñanza Que nos deja Papito Dios A través Del siervo Leonardo Moreno Rivera Para la gloria Del Todopoderoso Para que podamos Seguir identificando Los espíritus Que dominan Al hombre Y que impiden Ser felices Y encontrar También así El camino Hacia la salvación Gloria a Dios Por ello Mis amados hermanos Nos pedimos De todos ustedes Invitándoles Que sigan disfrutando La voz de Visión en Cristo Internacional Las 24 horas En www.visionencristointernacional.com Que la luz de Cristo Siempre los ilumine Y sean llenos De la esperanza De Dios Y siempre Esté en su vida Presente Glorificándose Día tras día Aleluya Bendito Dios Por todo ello En el nombre De los espíritus Se siente La voz Se siente Y se ve La gloria De Dios Aver 2019 La gloria De Dios